Yo creo que ha sido el reto que más nos ha hecho bajar a tierra en lo que a gestión del talento se refiere. Al final hemos trabajado dentro de la fase del desarrollo de las personas, en concreto un rediseño del sistema de gestión del desempeño de Laboral Cucha. Y eso al fin y al cabo nos ha hecho darnos cuenta de lo compleja que es la realidad en una organización y lo complejo que es al final poner a cada persona en el mejor sitio para sí misma y para la organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!